Cuatro abrazos y un café Y apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ve el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Y abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Porque tú estás duro Me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Vivo tu cintura Vivo tu cintura